La fuerza de cualquier organización está determinada por la calidad de sus gerentes. Bienvenidos a otra entrega de Café con Letras, hoy en un set diferente, hoy traigo un libro diferente, de hecho tengo todos los años de Matusalén que no les traigo una reseña de un libro de superación personal y del libro que estamos hablando es de Gerencia por Brian Tracy, que aunque este libro va muy orientado a ese público gerente, es un libro que luego de yo haberlo leído me he dado cuenta de que tiene una aplicación muy universal de ciertos temas que se tratan aquí. Este autor tiene varias obras, yo de hecho poseo cuatro de ellas que las tengo por aquí, les iré enseñando. Una de ellas es Gerencia, el que les acabo de mencionar. Otra es Negociación, Éxito en las Ventas y este que se llama Psicología de Ventas. De hecho, de todos los que he leído de él, este es el que más me ha gustado. Estos tres pertenecen a una misma colección, son ediciones muy bonitas, de tapaduras, de colores llamativos, pero tienen una letra de verdad que está escrito para hormigas. Y sin más preámbulos, vamos a ver de qué trata este libro. Primero que nada, para ver de qué trata este libro, debemos conocer primero el concepto de lo que es un gerente, que este libro nos lo da en su página número tres y les leo. Un gerente es alguien que consigue resultados trabajando con y por medio de otros. Ya luego de saber una definición muy básica de lo que es un gerente, quiero tratarles algunos temas que se pueden ver en este libro para que podamos aprovechar y aprender un poco. De las primeras cosas que Brian Tracy nos habla en este libro es sobre delegar. Y él dice que delegar no significa abdicar. Lo que nos quiere enseñar con esto es que cuando tú le asignas a una persona X un trabajo X para que lo hagas, no te desentiendas de él, sino que te mantengas dándole seguimiento para que ese mismo empleado se dé cuenta que esa tarea que se le ha asignado es importante y que cuando tú le delegas a una persona a una tarea, que tú le des total libertad, aunque tú sientas que tú lo vayas a hacer mejor, deja que la haga, que tenga su total libertad, porque eso le ayuda mucho con su autoestima y un empleado con una autoestima alta es un empleado que va a tener un gran rendimiento en tu empresa. Y lo más importante de todo que pienses bien a quién tú le vas a delegar esa tarea, porque debe de ser la persona perfecta para ese trabajo. Otro punto muy importante que trata Brian Tracy en este libro es sobre contratar. Cómo contratar a una persona. Él dice que cuando vayas a contratar un empleado, no solamente hagas una sola entrevista de trabajo. Dice que haga tres, cuanto menos, entrevistas de trabajo, porque una primera buena impresión la puede dar cualquiera. Sin embargo, tres entrevistas son tres oportunidades que tú tienes para conocer más de esa persona. De hecho, él recomienda que esas entrevistas sean en diferentes lugares, porque eso te permite ver cómo la persona se desenvuelve en diferentes ambientes. Y de hecho, que también no solamente tres entrevistas y tres lugares, sino que también la hagan personas distintas que trabajen en tu organización, que también le hagan la entrevista a esa persona, ya que ellos pueden estar viendo cosas que tal vez tú no estás viendo. Hay una fórmula que Brian Tracy cita en el libro de cómo contratar personas y se llama la fórmula lata, que por aquí al lado les voy a dejar las iniciales. Y lo que significa es L, la persona debe ser lista. A, la persona debe de ser ambiciosa. T, la persona tiene que ser trabajadora. Y A, la persona tiene que ser agradable. Todos estos son requisitos para hacer una buena contratación. Otro punto buenísimo que Brian Tracy trata en este libro es sobre cómo despedir, ¿verdad? Algo que siembra mucho temor en todo el mundo, en los gerentes sobre todo. Y dice, por ejemplo, palabras que debes usar cuando tú vas a despedir a una persona. ¿Qué palabras usar? Te dice incluso que cuando vas a despedir a una persona que trates de reunirte en la oficina de esa persona que vas a despedir para que así al final, cuando termines, te puedas parar de la silla y retirarte. También él te recomienda que vayas con otra persona que sirva como testigo ante una demanda de acoso. Otro de los puntos importantes que trata Brian Tracy en este libro es sobre las reuniones. Él dice que las reuniones deben de ser puntuales. O sea, hay que comenzar puntual y de hecho hay que cerrar las puertas cuando comience la reunión. Y hay que comenzar hasta sin el jefe si él no está. Dice también que en esas reuniones tienen que estar estrictamente las personas que deben participar de ella. Porque si decimos, bueno, esta reunión va a durar una hora. Esa hora de reunión implica una hora de salario de todos los trabajadores que van a estar en esa reunión, que no van a estar trabajando en su escritorio por estar en esa reunión. Otra de las recomendaciones es que cuando las personas terminen su participación en esa reunión y ya no vayan a tener otra intervención, que se puedan retirar a sus labores para así optimizar el tiempo, el trabajo y el rendimiento. También dice que debe fijarse un tiempo de la duración de esta reunión, ya que si ese tiempo se deja abierto, entonces las personas y los temas se van a ir por el aire y no se va a optimizar el tiempo. En las reuniones asigna tareas, ya que si las reuniones solamente van a ser palabras y no se van a encargar cosas, entonces la reunión en realidad fue algo estéril. Y por último, señores, lo más importante es que haya una agenda. Otros temas que se tratan en este libro es sobre cómo negociar. Y él dice, por ejemplo, que para negociar debemos ser como los abogados. Si yo, por ejemplo, estoy, soy abogado y represento a la defensa. El primer caso que yo voy a preparar es el de mi contraparte para ver con qué cosas me puede salir el otro abogado y así yo tener cómo defenderme. Pues en la negociación, así mismo es. Yo tengo que primero preparar todas las cosas que me va a decir la otra persona y así poderme preparar con las respuestas que yo le voy a dar. Brian Tracy nos habla además sobre las decisiones rápidas y las decisiones lentas. Él dice que el 80% de las decisiones en el día, incluso laboral, de un gerente son decisiones rápidas. Por ejemplo, cambiar de carril en el vehículo. Sin embargo, hay un 20% que son de decisiones lentas. ¿Por qué? Porque son decisiones que si se toman mal van a tener repercusiones catastróficas en el futuro. Algo muy interesante y que yo no lo sabía, que él habla sobre la regla de las 72 horas. ¿Qué es la regla de las 72 horas? Que ese es el tiempo en que un ser humano tarda en digerir una idea. Y por último, pero no menos importante, él nos habla sobre celebrar el éxito y recompensar a los empleados. Esto es una tarea muy importante del gerente porque el empleado tiene que sentirse gratificado por ese gran trabajo, premiado. De hecho, tiene que lograr un buen ambiente con ellos mismos y que haya un buen ambiente entre ellos y sus compañeros. Mi opinión de este libro es un libro muy bueno. No niego que tiene muchos clichés, pero a veces los clichés son para eso mismo, para que los recordemos y los apliquemos. Es un libro ligerísimo y es corto. Las dos cosas. Tiene solamente 92 páginas y yo tardé tres o cuatro días en leerlo. Y hasta aquí la reseña del día de hoy de Café con Letras. Si este video te gustó, pero solamente si te gustó, dale like. Si tú no te has suscrito a mi canal Café con Letras, te invito a que lo hagas. No cuesta nada. No te va a llegar una factura de pago. Pues suscríbete. Y si también quieres recibir notificaciones de cuando suba videos, pues presiona la campanita de notificaciones y así te traerás el próximo contenido que traigo preparado para ti. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!